Hemos concluido la cuarta reunión ordinaria del CONADUR, en cumplimiento de la Ley del Sistema de Consejos de Desarrollo y su Reglamento, que nos indica que deben ser cuatro reuniones al año. Los temas que tratamos fueron, uno, la discusión y aprobación de la Agenda Estratégica para el siguiente año 2023, aprobada por las 10 comisiones de trabajo del CONADUR. Asimismo, conocimos la nota metodológica para elaborar el examen nacional voluntario que Guatemala presenta cada año ante el Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible. En esta nota se contempla la participación de los CODEDES, los COMUDES, los COREDURES y cada una de las comisiones de trabajo del CONADUR. Se logró una parte de las demandas de las mujeres y hay mucho que hacer todavía con esas demandas, porque sabemos que las mujeres a nivel nacional somos más y necesitamos más prioridad, como la atención, la salud, la educación. Unidos transformamos Guatemala.